Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, yo, porque tú eras lo que más amaba, tú, porque yo era el que te amaba más, pero de nosotros dos tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo.